Y llegaron borrachitos, siempre, siempre Pala, 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 pala Y esto se está vuelvo aquí, vuelvo aquí Solidero, la tenor, tenor Solidero, la tenor, tenor, tenor Solidero, la tenor, 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 tenor Solidero, la tenor, 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 tenor Solidero, la bestia, los bandes, Blum Sabón, la patatepe, el nobe y pase, el amarillo El chapepeque, el nobe y cacho Para el niso, mani, bóker, venez Sabón, para briga, lloriana y reina Vamos a emplearlo La gombia de la zonuja, la pánico del pan Para Montas, Pantera, Sugar Sechfe, G.M. Y Bandog, Aurek y Lill. Para Vresas, Bajalina, Mi canalito Freddy, Serpa Sabajanea, Pequeño Guali. Amida, un millón y siete. Manga y jabón, tacos coñaditos, Mis noches sushi, los macos tres quiles, Encuentro piranha, y pollo pequeñil, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!